...los videos, los centros de entrenamiento, que los pinochetistas, los fascistas de Chile. Y está llegando en este instante el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la plaza de la Constitución y es ahí justamente donde lo espera el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ustedes van a articular una coalición que busca anular elecciones o desconocer este triunfo cuando Edmundo tiene más legitimidad de origen y votos más altos que los que ustedes obtuvieron? Estos son la cantidad de votos que obtuvo, por ejemplo, Nicolás Maduro en esta mesa, 173, 8, 5, 8, la sumatoria. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha reído una vez más de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le dijo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se iba a secar, que todo el que se mete con él se seca. Pero al final, a quien le terminó pasando eso fue al mismo Nicolás Maduro, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha reído una vez más de él. Y vaya de qué manera. En primer lugar, estamos hablando del presidente de El Salvador, el presidente número uno del mundo, con la puntuación y aprobación más alta de los mandatarios del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó ante esta publicación donde se menciona prácticamente el apoyo nulo para Nicolás Maduro por parte de los hermanos chilenos. Una de las encuestadoras de Chile dio a conocer recientemente los datos donde se muestra que los gobernantes mejor evaluados son el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 82%, Justin Trudeau, de Canadá, con 69%, y Zelensky, con 64%. Todos los datos en un solo lugar. Y tal cual como pueden apreciar en esta imagen, crisis en Venezuela. El 1% de los chilenos tiene una imagen positiva de Nicolás Maduro. Ante esto, fue la reacción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por más que diga Nicolás Maduro, que tiene apoyo de los venezolanos y de cualquier otro lado en el mundo, acá queda reflejado que los hermanos chilenos no lo apoyan en nada, solo un 1%. Y de los hermanos venezolanos, bueno, el porcentaje es aún menor. Porque sí tiene personas que lo apoyan, pero no es nada comparado a las grandes mayorías. A los millones que le dieron la espalda. Ante esto, es que se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y se ha reído y se ha burlado de Nicolás Maduro. Aquí tienen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele reaccionaba agradeciendo a los hermanos chilenos por ese apoyo el cual él tiene. Y al mostrar esta imagen donde Nicolás Maduro tiene apenas el 1%, es prácticamente que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se está burlando de Nicolás Maduro. A quien no lo quiere, prácticamente nadie. Los hermanos venezolanos piden a gritos que haya una intervención por parte de los países de la comunidad internacional para darles libertad. Por su parte, Nicolás Maduro, completamente enajenado, ahora asegura que el gobierno de Gabriel Boric entrena a fascistas pinochistas para hacer acciones terroristas en contra de su tiranía. Los videos, los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas. Así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte. Bueno, ya escuchaban ustedes cómo se encuentra mencionando ahora, acusando a medio mundo. Acusa a todos de lo que está sucediendo en Venezuela, menos a él mismo. Ahora también logra el presidente de Chile, Boric. ¿A quién le ha dicho que se encuentra entrenando a personas para que lleguen a hacer de las suyas a Venezuela? Es decir, Nicolás Maduro no acepta en ningún momento que ya los hermanos venezolanos no lo quieran para nada. Acá les muestro un video en el cual muchos de los hermanos venezolanos se burlan de Nicolás Maduro. Todos los videos, los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tienen para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas. No cabe la menor duda que Nicolás Maduro quiere engañar a todos aquellos los cuales aún creen en él. Quiere hacerles pensar que él es la persona a la cual están atacando en este momento todos los mandatarios del mundo. Y que él simplemente se está defendiendo. Que nunca ha hecho nada malo. Por su parte, Boric recibió el día de hoy a Lula de Brasil en el Palacio de la Moneda. Eso ocurrió apenas unas horas después de que Nicolás Maduro tiltara a Boric de pinochetista y entrenador de terroristas. Los cuales estaría utilizando para derrocarlo. Esa reunión era para discutir sobre la crisis por la cual se encuentra pasando en este momento Venezuela. Brasil, ahí a la Plaza de la Constitución. Son imágenes que estamos viendo en vivo. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Titi. Sí, está llegando en este instante el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la Plaza de la Constitución. Que es la plaza que vemos desde la entrada principal del Palacio de la Moneda. Y es ahí justamente donde lo espera el presidente Gabriel Boric. Ya se inició formalmente esta visita de Estado del presidente de Brasil con la ofrenda floral. Que es parte de las actividades que se realizan usualmente cuando un jefe de Estado de otro país visita Chile. La ofrenda floral al monumento al libertador Bernardo Ojís. Y desde ahí entonces se ha trasladado hacia la Plaza de la Constitución. Y va a ser recibido por el presidente Gabriel Boric. Está contemplado que ambos mandatarios tengan una reunión privada, uno a uno. Y además está previsto que ambos presidentes reciban en una reunión ampliada a distintos integrantes de sus respectivos gabinetes. Se espera que se firmen varios acuerdos de colaboración en distintos temas, obras públicas y otro. Hay un tema importante entre Chile y Brasil que tiene que ver con el trabajo para la integración en la región latinoamericana. Así es que eso es parte de la agenda. Pero obviamente lo que ocurre en Venezuela cruza esta visita. Seguramente si es que se hubiese concretado la visita del presidente Lula de acuerdo a la agenda original que estaba prevista para el 17 de mayo. Los temas habrían sido completamente distintos. Sin lugar a dudas que uno de los temas más importantes de los cuales se iba a discutir en esa reunión de Boric y Lula era la situación de Venezuela. También les queremos mostrar la visión que tiene la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. Donde se menciona que Edmundo sacó más votos porcentualmente que Gustavo Petro, Claudia Chainbaum y Lula. Por lo cual le mencionaban a estos que Edmundo González tiene incluso más legitimidad que todos ellos. Quienes se encuentran cuestionando que él sea el presidente electo. A los integrantes del tridente, y no quiero ser odioso en la comparación, pero los números lo muestran. La legitimidad de origen de Edmundo es de las más altas, creo que es la segunda más alta de este siglo en América Latina. 67% en el informe les he mostrado. ¿Cuánto sacó Claudia Chainbaum? 59.76 en México. La candidata de López Obrador, muy buena votación, presidente electa, felicidades. 59.76. Edmundo sacó 7 puntos más que Claudia Chainbaum. ¿Cuánto sacó Petro en su primera vuelta en mayo de 2022 en Colombia? 39.83. 39.83. Por 27 puntos más sacó Edmundo en Venezuela que Petro en Colombia. Lula, 46,29. Sacó casi 20 puntos, 21 puntos más Edmundo. Edmundo ha sacado en Venezuela no solo 37 puntos más que Maduro, sino que ha sacado una votación que excede con creces la que han obtenido en estos tres países que hoy lo están cuestionando los candidatos del señor López Obrador o Petro en persona o Lula en persona. ¿Cómo ustedes van a articular una coalición que busca anular elecciones o desconocer este triunfo cuando Edmundo tiene más legitimidad de origen y votos más altos que los que ustedes obtuvieron? Sean un poco más demócratas y menos maduristas. De esta manera les está diciendo a todos estos presidentes como Lula de Basil, como México López Obrador o la nueva presidenta, así como también a Petro de Colombia. Cierren la boca que ustedes no son quienes para poder estar juzgando la legitimidad o no de Edmundo González, ya que son los hermanos venezolanos los cuales le han dado ese alto porcentaje. Mucho más que el de todos y cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas les dijo, pum 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 pum, tome su pan con chumpe. Y es que es lógico como ellos quieren conformar esa comisión para poder desestimar las elecciones que ya se hicieron en Venezuela, donde la población, los hermanos venezolanos le dieron la victoria por mucho porcentaje a Edmundo González. ¿Quieren criticarlo? ¿Le quieren quitar el puesto? Algunos de los cuales no han obtenido ni siquiera ese apoyo por parte de los ciudadanos de sus diferentes países. Por otra parte, se estaban compartiendo lo que son las actas, cómo son esas las cuales no ha presentado Nicolás Maduro, pero que sí las ha presentado Edmundo González y Corina Machado. Tienen obviamente presidente, presidenta, que es obviamente lo que se votó la semana pasada, el distrito donde se votó, el distrito capital, municipio, la parroquia, el centro de votación. Y luego aquí abajo tenemos a los candidatos. Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia no eran los únicos candidatos, sino que había otros candidatos, como terminó habiendo. Nicolás Maduro representó a toda esta cantidad de partidos políticos, no en esta ley de lemas que existe para que nosotros lo entendamos. Estos son la cantidad de votos que obtuvo, por ejemplo, Nicolás Maduro en esta mesa, 173, 8, 5, 8, la sumatoria. Edmundo González Urrutia, por ejemplo, en esta mesa obtuvo 11, 19, 295, o sea, obtuvo 330 votos contra prácticamente 200 de Nicolás Maduro en esta mesa. Lo mismo sucede en esta, fíjese, no sé, unos 170 grandes ratos de Nicolás Maduro, 260, Edmundo González Urrutia, lo mismo acá, 250 de Urrutia, acá 120 de Maduro. Y aquí abajo están después las autoridades de la mesa electoral, el presidente, el secretario, el miembro A, testigo, los testigos son como los fiscales, el operador. Estas actas son las copias de las actas que obtuvo la oposición por ir centro de votación por centro de votación. Así es, esas son las copias que se obtuvieron gracias a los comanditos, gracias al despliegue que ya tenían organizado María Corina Machado y Edmundo González, porque vieron hacia el futuro. Sabían que Nicolás Maduro les iba a querer robar las elecciones, pero le salieron adelante, iban mucho más adelante, así es que le desarmaron el plan que tenía Nicolás Maduro de poderse llevar las elecciones, o como se dice, de robarse las elecciones sin ningún problema. Hacer un recuento casi manual, ¿no? De, bueno, cuánto obtuvo Edmundo, cuánto obtuvo Nicolás Maduro y llegar a esa conclusión. Esto es lo que se está pidiendo hoy que publique el oficialismo y esto es lo que todavía no se ha publicado de forma oficial y este es el sustento que tiene la oposición para decir Edmundo González Urrutia es el ganador. Todas estas mesas lo dan ganador por más del 40% de diferencia a Edmundo González Urrutia por sobre Nicolás Maduro y es algo que se repite, aquí tenemos unas 10 actas más o menos, es algo que se repite en las miles de actas alrededor de todo el país. Bueno, ahí tienen, claro que sí, esas son las actas que confirman que Edmundo González es el presidente electo, es el presidente que querían los hermanos venezolanos. De lo contrario, ¿dónde están las otras actas? Las cuales dice que Nicolás Maduro es el ganador por un 50% versus un 40. ¿De dónde sacan esa información? ¿Cómo lo pudieron determinar el CNE y ahora no pueden mostrar estas actas? La respuesta es simple, tienen las mismas actas y no las quieren mostrar porque no les conviene el resultado que arrojan estas actas. Así de fácil, así de sencillo, eso es lo que sucede. El CNE tiene las mismas actas que tiene Edmundo González y María Corina Machado, pero como esos resultados no benefician a Nicolás Maduro, entonces mejor dicen no los tenemos. Así es que es por eso que la comunidad internacional dice que el ganador, que el presidente electo, que quien quería los venezolanos es Edmundo González y a ese es al que reconocen. No reconocen a Nicolás Maduro. Lo que le están pidiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos es que ya inicie una transición pacífica para darle el poder a Edmundo González. Y si al final no muestran información, quien sí se encuentra mostrando información porque ha declarado la guerra a Nicolás Maduro y a su dictadura ha sido anónimos. Él sí se encuentra mostrando información, develando incluso que el CNE, las únicas actas que tiene son las mismas con las que cuenta Edmundo González, las cuales lo dan como el ganador, por lo cual es el presidente electo de Venezuela. ¿Qué es lo que piensan entonces ustedes de esta información? Déjenlo en los comentarios. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.